Buenas que tal, bueno aquí estamos en Flat O2, estamos en competición profesional en la categoría Derby, nivel 3 y bueno estamos en el circuito de Timberdance 1, continuamos corriendo con el Roamer, aquí como vemos es una pista de tierra aunque tiene algo también de asfalto, tiene un trozo allí en la zona de la meta y bueno son cuatro vueltas, segunda posición voy ya, aquí vamos pasando por esta zona que comentaba que tenía un trozo de asfalto aquí como vemos ahora cogemos a la izquierda y es tierra otra vez, hay callejo nada más, no tiene mucho aquí como vemos el primero pega un salto bueno ahí grande, incluso ahí luego se estalla ahí delante mía que la verdad estaba dando, estaba dando mucha guerra la verdad ese vehículo ahí me llevo, que había para dar electricidad, no me acuerdo ahora del nombre exacto que le dan y bueno el contrincante este me estaba en las últimas carreras así me estaba poniendo las cosas más difíciles, aún así yo seguía compitiendo con el Roamer de hecho sabía que podía ganarle, ahí iban contra mí y me iban a pegar un virulazo al final se comió en la valla y se como que giraba allí a la derecha, luego me metí por aquí para mí me resultaba mejor por aquí, incluso salía antes y yo como vemos luego quedó tercera posición, se veía en el mapa última vuelta voy, primera posición, ahí llevaba una cierta ventaja, aunque aún así yo nunca me fiaba uy, aquí salto un poco por la montaña, no pasa nada aquí ahora derrapamos un poco, no pasa nada tampoco ya son, ya son walkers, se ha quedado sin coche, vale uno menos compitiendo ahí vamos, aquí esquivo el contenedor que había ahí y bueno esto ha sido todo, un saludo a todos y hasta luego